Llegó Cayetano, aquí arrastrando el pelo, porque ya está bueno ya. Gorda, 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 me emociono tanto cada vez que me han cambiado en serio. Ay, Chile, hermosa. Cayet, te diste cuenta que me quedó la queratina divina. Gorda, gorda, eso está en el libreto. Qué hermosa estás, gorda, te la hiciste con él para Colombia, ¿con quién? No, B, que A, no porque en la segunda quedó calva luego después, no, 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 no. Venga, siento que te mandan gorda. No, 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 estás preciosa, estás preciosa, mi amor. Pero ahí te vi en la película súper divina, ¿no? La Sisu. El personaje de Sisu, preciosa, amor. ¿Y qué tal te pareció Loquillo? También por ahí vi a Carlitos Giraldo también. ¿Haciendo qué? Sí, no, compré la boleta y favor. No, ya, gorda, gorda. Digo que últimamente he regalado muchas cosas en la vida, pero también he arreglado a muchos futbolistas de la selección por esto de la Copa América, gorda. ¿A quién has arreglado? Cuéntame. No, pues imagínate que primero la letra del libreto estaba súper chiquita. Dale, su, dale, su. Entonces, a mí me gusta peluquear desde acá, amor. Entonces, imagínate pues que ayer vino Falcao Mar, vino Falcao y me dijo que qué se podía hacer en la cabeza, amor. Ajá. ¿Y qué le hiciste? Yo le dije que la vasectomía, porque con esa cantidad ahí, me dijo, Dios, que tiene gorda. Sí. Ay, no, ya, qué padre. Oiga, sí, mucho pelado, ¿no? Sí, sí, sí. Un equipo de fútbol. Otro que vino hace una semana fue Hux. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué le hiciste? Me dijo que quería un corte que hablara por él. Ajá. Tiene que ser un corte que hablara, definitivamente. En capas. ¿Qué le hizo? A ver, explíqueme a ver qué le hizo. Le hice un rapado en la derecha, le hice un rapado, una línea machetera en la izquierda, un pelo atrás, como por aquí, y puros colores de arriba. Ay, no, calle, pero ese corte está muy feo. ¿Y usted cree que le habla muy bonito? Porque te hablaba por el gordo. Ok, ya entendí, ya entendí. Otro que estuvo también hace poquito fue el gordo. Perdona, pirata, pirata, juega muy bien ese gordo, ¿no? Sí, sí, juega bien. A mí me gusta cómo juega. ¿Te gusta? Ay, perdón, amor. Casi me sacas el loco. Perdón, amor. ¿Te gusta el gordito del medio? Pírate. Si te gusta el gordito del medio, me dices, mora, y bueno. Y entonces, estuvo para acá Edwin Cardona, diciéndome que tiene el pelo, pues, es súper gracioso. ¿Y qué? Me dijo que qué le recomendaba para la grasa. ¿Y qué le recomendó calle? Pero, por favor, concéntrese. Le di dos opciones, Herbalife o la Lipo. No, y al último que atendí fue al profe. ¿Al profe? ¿El rey? El profe está vivo, pirata, o él está muerto. Están balsamados, ese señor. Él está muriendo ahí en la línea de la cancha. Dios. Ajá. Y entonces. Dijando que tenía problemas con las puntas. ¿Cómo así? ¿Las tenía resecas o partidas? Tengo problemas con Tecillo y Esteban. La calle.